Tenemos información la cual se está generando en estos instantes directamente desde el departamento de Huehuetenango. Pierde completamente el control el piloto de un vehículo. Este pick-up cae al barranco, a un barranco de varios metros, muchos metros de profundidad en el sector Los Chulubes, en Chantla, Huehuetenango. Un hombre logró salir con vida, logró salir. Mientras tanto, otra persona permanece desaparecida. No se sabe exactamente cuál fue la verdadera causa que este piloto perdiera completamente el control. Se sabe que las fuertes lluvias y además lo complicado del terreno. Recordemos que el área de Chantla y todos estos alrededores de Huehuetenango hay ganchos muy marcados, curvas muy fuertes y además el terreno complica todo más la fuerte lluvia, lo resbaloso. Bueno, tenemos un reporte especial precisamente de nuestro corresponsal del área, quien tiene toda la información. Gabriel, Daniel, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. La situación que se está viviendo en estos momentos es complicada por las fuertes lluvias en el departamento. Cuéntanos. Buenos días, información importante y actualización informativa que se genera a esta hora de la mañana en la cabecera departamental de Huehuetenango, en el municipio de Chantla, específicamente. Quiero comentarles que, tal y como decía Gabriel, pues en última hora se decía que había otra persona desaparecida en el fondo de este barranco. Sin embargo, luego de aproximadamente una hora que la patrulla de rescate de bomberos voluntarios de la 17 compañía, pues se realizaron un rastreo en conjunto con la PNC y vecinos del lugar. Pues se constató que era únicamente una persona la que viajaba en la camioneta tipo agrícola, la cual cayó al fondo de este barranco en la aldea de los Chulubes, en el municipio de Chantla. Según los bomberos voluntarios, la persona que manejaba esta camioneta fue identificada como Helder Granado, de 18 años. Pues él cayó en el sector de los Chulubes, en el municipio de Chantla. Vecinos en el lugar indicaron que el joven aprendía, escuche usted, aprendía a manejar y conducía el automotor sin permiso. El carro, pues supuestamente era prestado y pues él aprendía a manejar sin permiso. El oficial Walter Gómez de bomberos voluntarios de la 17 compañía manifestó que Granados presentaba politraumatismo general y fue la familia quien lo trasladó por sus propios medios a un centro asistencial de la cabecera departamental. En este mismo punto han ocurrido una serie de accidentes durante este año, algunos de ellos fatales. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia y a la precaución en este lugar debido a que, por las condiciones climatológicas, pues la cabretera tiende a sacar a los vehículos cuando vienen en descenso. Aquí se reportan varias personas ya fallecidas durante este año. Es información importante que se genera a esta hora, con esto regresamos al estudio principal. Daniel, llama bastante la atención varios puntos que ha hecho usted en este planteamiento. Uno de ellos, hemos estado hablando de las fuertes lluvias en el sector, lo resbaloso, lo jabonoso que se convierte precisamente en el asfalto. Este joven estaba aprendiendo a manejar, hacía usted la mención. A más o menos la profundidad de este barranco, ya han empezado a movilizar el vehículo y ¿qué dicen los familiares? La profundidad de este barranco es de aproximadamente 100 metros y pues hasta este momento el vehículo permanece en el fondo del mismo. Los familiares pues no se han pronunciado al respecto y no quisieron brindar entrevistas en el lugar de los hechos. Llama bastante la atención la profundidad del barranco y que este joven de 18 años pues fue rescatado con vida. ¿Se sabe cuál es el estado de salud en estos momentos? Muy bien, el estado de salud de este joven, Helder Granado, de 18 años, es estable. Según Walter Gómez, él presentaba únicamente poli-traumatismo general, pero sus signos vitales pues estaba estable. Y solamente para finalizar se descarta completamente Daniel que iba acompañado, se sabe, a un principio era la versión que se estaba manejando, no hay una persona desaparecida, ya es dato oficial esto Daniel. Los bomberos voluntarios realizaron un rastreo por el área y pues al final el joven, el joven era quien indicaba que había una persona desaparecida, pero al final pues logró indicar que iba solo en el vehículo. Miguel, muchísimas gracias por este informe, muchas gracias por explicarnos todo lo que ha estado sucediendo. Esto pasaba en la madrugada y el equipo periodístico de Telediario, Daniel Méndez, el periodista Daniel Méndez, desde tempranas horas ubicado en el punto, en el sector, en el área de Chantla. Y como lo hemos estado mencionando, si usted conoce el área de Huahuetenango, el área de Chantla, todo este punto para poder llegar ahí, estamos hablando que la carretera, la topografía es bastante complicada, estamos hablando de subidas, cuestas muy pronunciadas, además estos ganchos que han provocado múltiples accidentes de tránsito. Pero a esto, agréguele algunos factores, la fuerte lluvia, la neblina, lo resbaloso del lugar y eso que este joven tomó el vehículo, el vehículo prestado para aprender a manejar en medio de la fuerte lluvia. Sobrevivió de milagro a pesar de lo aparatoso 100 metros de profundidad, este barranco logró sobrevivir y ahora pues vivió para contarlo. ¡Gracias!